... Nos encontramos en el Barça Navideño a favor de Cáritas, un año más en el Palacio de Feria y Congreso de Marbella... ...se dan cita, pues muchos están, muchos colaboradores, muchas personas de buen hacer, de buen corazón... ...que están aquí prestando pues su tiempo y todo para ayudar a los que más nos necesitan... ...hasta Navidad, pues puedan disfrutar muchas personas con esta ayuda. Bueno, la verdad es que vemos a todo el mundo borcado, están los restaurantes, lo que es la gastronomía lleno... ...también los está hoy, para ser el primer día de más, que está lleno, la gente va cargada con bolsa... ...y con muchas ilusiones para esta fiesta, con lo cual vamos a un repasito y vamos también a entrevistar... ...a los personajes que nos encontremos por nuestro paso. Bueno, hay muchas empresarias y muchas personas que van a dar mucho juego en estas entrevistas. Hablamos con José Carlos de Málaga, que nos va a decir los productos que ha traído para esta ocasión... ...siempre pensando en la Navidad, en los regalitos, bueno, vemos cosas muy bonitas y muy originales. Buenos días, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué hay? ¿Puedes preguntar un poco el producto que has traído para estas fechas? Bueno, pues nosotros lo que estamos especializados son en artesanía de Tíbe, Nepal... ...todo relacionado, por ejemplo, con piedra, todo directamente de origen... ...o sea que es algo bastante especial todos nuestros productos. Bueno, pues espero que tengan mucha suerte porque esto para un regalo es espectacular... ...y además este cuello tan bonito que está hecho también de piedras naturales, ¿no? Sí, eso se llama... ...son piedras de México, es un arte huichol. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar con una gran empresaria, se trata de Cristina Sekely... ...además Cristina Sekely es muy famosa porque ellos son ya de los influencers... ...de esto que se está tan de moda, ¿no, Cristina? No sabía yo eso, la primera vez que me lo dicen. Bueno, cuéntanos, porque tú eres una mujer empresaria, tienes también tu propia asociación... ...y estáis hoy aquí también para ayudar a Cáritas. Estamos aquí en Anfrem, las mujeres empresarias... ...y todos los años venimos a Cáritas, uno de los tres días que está aquí... ...bueno, cuatro, ¿no? porque está domingo también... ...y nos encanta porque se ven todas las amigas, es una forma de ayudar y... ...estupendo. Claro, es que a mí nos aproxima la Navidad, yo no sé cómo tú eres también de otro país... ...aunque ya también española, porque llevas muchos años, pero... Soy española de más de 30 años. O sea, que tú las Navidades las celebras como nosotros, de España. Igual que vosotros, claro. Además tengo muchas ganas porque hay tantas cosas difíciles en el mundo... ...y aquí vivimos también en Marbella y la Navidad, aunque no se siente que es Navidad como en Suecia... ...pero es simpático, se reúne la familia y muy bien. Bueno, ¿qué te ha parecido a los stands que vemos aquí? Hay mucha posibilidad de comprar regalos ya, ¿no? ¡Más poderosa de todos! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí las mujeres, aquí saludándonos unas a otras, hola chicas... Hay, hay muchos abogados aquí también, que vienen... Bueno, está lleno de gente, tengo que volver a la mesa porque soy la Presidenta de la Mujer Empresaria. Tengo que estar pendiente. Hasta ahora, gracias. Y para oír mejor y la que nos va a dejar los mejores consejos va a ser nuestra querida amiga Patricia Rincón. Bueno, que me alegro mucho de verte también aquí colaborando con Carita porque esto cada año hay más gente... ...y la verdad es que se hace una labor muy bonita, además también de recordar nuestros productos... ...que eso está muy bien, como haces tú con tu stand. Cuéntanos qué has presentado, cómo está yendo el día. Pues sí, la verdad que es una buena ocasión para colaborar con este proyecto tan bonito como es colaborar con Caritas... ...y luego también te hemos puesto un stand para recordar a la gente la importancia que tienen los problemas auditivos... ...y que hoy en día se pueden solucionar. La verdad es que es muy práctico porque yo que te he entrevistado en varias ocasiones... ...y la verdad es que antes era horrible esos aparatos grandes que te ocupaba todo, todo el oído... ...y que era muy molesto, ¿no? Y se escuchaba el pitido. Hoy, ¿cómo son las tecnologías? ¿Cómo avanza, evoluciona? Damos un repasito por la evolución de... Pues hoy en día los audífonos de hoy en día son de alta tecnología digital... ...además de que tienen un tamaño muy muy pequeño que hace que sean invisibles... ...también tienen una alta tecnología digital que hace que el sonido sea brillante... ...y que prácticamente sea, ya sé que no es lo mismo, pero lo más parecido a dos oídos nuevos. Así que hoy en día gracias a los avances que hay en la tecnología digital... ...pues se ha conseguido que las personas que tienen problemas auditivos puedan volver a hacer una vida prácticamente normal. Así que aquí estamos que para todas aquellas personas que quieran venir a resolver algunas dudas o que quieran consultarnos algo... ...pues aquí estamos para intentar solucionárselo. Pues nada, muchas gracias y que me ha alegrado mucho de volverte a ver Patricia. Y gracias a vosotros siempre por dar apoyo. Gracias. Estamos en el rincón de Sisi, nos va a hablar Maite porque es una cosa muy bonita y además ya sabéis que hoy día... ...pues compramos mucho otra vez también de internet y yo creo que ellos tienen algo también que ofrecernos... ...para las personas que estamos trabajando todo el día y no tenemos tiempo ni de ir de tienda. Es así, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, nada, es una tienda online, llevamos un mes con ella y nada, pues vimos la oportunidad de participar en el bazar... ...y la verdad es que estamos muy contentos. Arrancando, arrancando porque llevamos poco tiempo aquí, la verdad. Así que nada. ¿Qué pasa si todo lo que podemos encontrar? Pues mira, tenéis desde prendas de abrigo, jerseys, faldas, vestidos, pantalones y luego complementos... ...hacemos bolsos, boinas y cuellitos de pelo, camisetas, todo en animal print, cuadros, lentejuelas... ...que es todo el brilli brilli que se lleva este año y bueno, es una moda fresca, juvenil y con un poquito, con un toque diferente, ¿no? Bueno, y aquí estamos en bípera clase de Navidad, por eso el bazar navideño... ...y ya vemos modelitos que tú dices, bueno, pues este me quedaría muy bien para la noche de fin de año, por ejemplo. Por ejemplo, este modelo, sí. Este otro que es que es muy... este está pegando muy fuerte y hay varios colores... ...y luego este también, que sí que son como para... para nochevieja. ¿Y cómo lo podemos poner en contacto con vuestra tienda online? Pues nada, tenéis aquí la dirección de la web y también, bueno, ya en la web también podréis contactar por WhatsApp, etc. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes. Muchas gracias, enhorabuena por tu producto, muy bonito. Muchas gracias. Bueno, estábamos entre un grupo de amigos que siempre colaboran con nosotros. ...con todo y me encanta porque tienen la verdad un corazón y un espíritu que aquí los vemos, ¿eh? Que incluso para estar aquí en un mercadillo que están guapos, hay que estar bien. Y me dice mi amiga Nieves que esto hay idea de Mencho, aquí está la autora, ¿no? Mencho es diseñadora, es una mujer que por la noche idea cosas fantásticas. ¿La veis a ella cómo va, eh? Mencho, fantástico. ¿También que te ha inspirado para esos modelos? Bueno, pues está muy claro porque nosotros tenemos un puesto maravilloso de sushi en el que está trabajando el gran chef Carlos Navarro y tenemos a la venta sushi, el nombre, sushi sería, y entonces ha habido que poner a los vendedores y los grandes colaboradores que son estas gentes, pues muy de acuerdo al puesto. Y están semi-japonés, semi-japonesa. Y entonces esto es así. Y todo, todo es ilusión, todo es colaboración y todo para sacar un beneficio por un fin magnífico que es Cáritas. Y nada más. También hay que sacar a la venta estos modelos tan bonitos porque yo creo que más de uno lo compran. Pero está prácticamente... Se lo quedan y hay mucha gente que les quiere comprar, mucha gente. Yo sería uno de ellos que me encanta. Bueno, qué bien te veo. Está guapísima. Muchísimas gracias. ¿Tú estás guapísima? José Luis es el que lleva este año el frente de la susería porque él es un craft. La hemos montado juntos, ¿verdad? Ha colaborado mucho y sigue colaborando. Bueno, José Luis, yo sé que te gusta aquí esta cosa. A mí me encanta. Si lo hago en la idea, no lo voy a hacer aquí en Málaga. Aquí en Málaga. Y yo siempre solidario con cualquier causa. Y Nieves también. Esto hay mucha solidaridad aquí. Y esto es muy importante. Enhorabuena por lo que hacéis, que soy genial. De verdad. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, la verdad que si hay corazones solidarios, también personas como Solidaria, que está aquí en el Palacio de Congreso y va a estar aquí para esta causa solidaria, para Cáritas. Y nos encanta. Porque la verdad que cuántos seguidores tendrás en las redes sociales, en la televisión. Te hemos visto muchísimo. Que da hasta un poco de miedo, ¿eh? Me da hasta un poco de miedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Estoy encantado de saludarte. Yo encantado de estar en Marbella, encantado. A ver. Hoy a las 7 de la tarde estoy en el Auditorio Adolfo Suárez. Os espero a todos. Es por una buena causa y me podéis ver. Venga, animaros y venir. Es lo fundamental que vengan a ver el espectáculo. Y sobre todo, no os olvidéis de venir a este precioso lugar en el que yo estoy en estos momentos. Aunque no sea nada más que participar también en las ventas de Navidad, ¿vale? Animaros. Bueno, cuéntanos un poquito en qué va a consistir tu espectáculo. Para la gente que tenga un poquito de reparo. Ay, a ver qué nos va a entrar dentro de nosotros y tal. A ver, cuéntanos un poquito. No, fundamentalmente me voy a meter dentro de los recuerdos de las personas, contándoles detalles y contándoles historias. Pero lo mejor para saber qué es lo que pueden ver es venir a verlo a las 7 de la tarde al Auditorio Adolfo Suárez en Marbella. Pues sí, yo espero que haya muchísima gente porque la verdad va a merecer la pena. Bueno, ella lo conoce, te conoce todo el mundo. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis muy buena tarde. Igualmente. Chao, os espero. Bueno, hablamos también con mi querida amiga Carmen Piedra, que todos los años. Ella colabora con todas las causas también. Personas solidarias, mujeres empresarias. Vemos de todo en este pasar avideño de Carita. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Elena. Es que hacemos lo que podemos. Lo que nos da el tiempo y las ganas. Porque realmente parece mentira que viviendo en los tiempos que vivimos tengamos tantísimas necesidades y haya tantas causas por las que luchar y por las que trabajar. Y la verdad que el bazar este año es otro año más espléndido, con cosas nuevas, con gente encantada. Esto está a tope hoy, está lleno. Y espero que todo el fin de semana venga gente a estar con nosotras. Que hemos hecho muchos bolsos, muchas cosas para comprar, para que lleven los regalos de Navidad. Y la comida está estupenda y pueden hacer de todo. Sí que es verdad. Bueno, este año parece que hay más estancos, otro año, ¿no? Hay muchísimos estancos. Hay muchísimos estancos de Caritas, de cosas que 100% van para Caritas. Porque son donaciones, regalos, cosas que se han hecho expresamente para los puestos, para que se vendan y todo el 100% vaya para Caritas. Y la comida toda se hace, las colaboradoras, y se vende para Caritas. Y hay muchísimos puestos y muchísimo ambiente. Ya lo estás viendo, Elena. Bueno, está hasta un sonido y que con los asuntos, los dos y tres, y ya está. Yo no quiero ni que me miren los ojos. No vaya a ser que me saque cualquier cosa que no quiero que yo que me saquen. Es verdad, es verdad. Y además tenemos a muchísima gente de Marbella, de toda la vida, que están colaborando siempre, que están ayudando. Y vosotros, que siempre estáis aquí con nosotros también. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, amigos de la música, también está el Bazar Solidario, representándonos Yolanda Galera. Que, bueno, hace cosas geniales durante todo el año y a mí me encanta. Y próximamente van a tener un homenaje a personas muy queridas aquí en Marbella. Lo conoce todo el mundo aquí y fuera también. Así que también queríamos hablar contigo para que, bueno, en este día que estamos haciendo aquí este Bazar navideño, también hay muchas cosas que ofrecer, muchas cosas que informar. Y tú tienes una muy interesante que me gustaría que me gustaría. Muy interesante. Oye, muchísimas gracias. Estamos como cada año aquí, además ayudando a Caritas, que es una obra fantástica. Estoy muy contenta. Pues tenemos un concierto el día 26 de noviembre. Ya empezamos el 29 de octubre en la temporada 49, que estamos cerca ya de 50 aniversario. Y le hacemos un homenaje, voy a hacer varios este año. Y memoria también se la haré en enero a Cándido Fernández Ledo. Pero en este caso le hago un homenaje a Ricardo Bocanegra y a su mujer Viruca. Son socios, sponsors desde hace muchos años. Y yo creo que son figuras muy emblemáticas de Marbella. Y creo que se lo merecen, como mucha gente que colabora, como los Parra, que están aquí también, que se lo haré de cara a la primavera, porque son todos que nos ayudan a sobrellevar esta asociación. Que estamos muy contentas. Pues viene además el día 26, que es lunes de noviembre, viene una orquesta de cámara con 11 músicos de Breno, con un programa, la primera parte de música clásica del clasicismo al barroco. Y va a ser precioso y estamos muy contentos además por esta temporada y por poder hacer todos estos homenajes en estos años. Ya que vamos, en este año ya y el que viene, que estaremos en el 50, como digo, de a todas las personas que están con nosotros. Por supuesto. Pero si ponemos un poquito acerca de este homenaje, porque ahora hay personas que nos están escuchando y quieran ir. ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, vamos a ver. Bueno, nosotros tenemos ya venta de entradas en el Hotel Don Pepe, porque esto es en el Hotel Gran Melia Don Pepe, que desde aquí les doy las gracias, como siempre, que nos acoge. Ya puede comprar ahí las entradas. También están a la venta la librería Book Wall, que está a sita en Racay y Ramón Areces, en el Corte Inglés. Y luego, el mismo día del concierto, si vienen con tiempo, también pueden adquirir la entrada, que son 25 euros. Se pueden hacer socios. Tenemos aquí un número de teléfono, una página web, que es www.amigosdelamusica.com. Y luego tenemos los teléfonos, que es el 952-815047 y el 696-133192. Y la página web, que he dicho de Amigos de la Música, ahí con mucho gusto les atendemos, por si quieren asistir a este concierto, que es precioso, no solo por lo emotivo, sino por lo que contiene. De verdad, me parece maravilloso, pero vamos a procurar ir este día a cubrirlo. Te doy la enhorabuena por lo que hace, que eres genial. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Y el mes que viene, tenemos a Gorka Plada, que es un chico fantástico. Y el 1 de diciembre, también en el Don Pepe, colaboramos. Hay un concierto benéfico de un pianista muy bueno, que lo anunciaré el día del concierto. Hay muchas cosas en Marbella, hay mucha cultura. Y además, arriba, y felices Navidades ya para todos, ya le digo. Que gusto estar aquí, frente a unos amigos de muchos años. Que alegría que estén estos almuerzos y la apertura de caridad, sigue siempre tan grande, es un éxito. Espero que muchos vendrán, porque es el sitio donde se encuentran por fin los amigos. Digo, este año ya no hay más cócteles y reuniones donde viernos. Pero aquí están, mesa tras mesa, las mujeres más guapas y los amigos tan grandes. Creo que la labor que hace Caritas es magnífica para más todavía, lo que hacen las señoras amigas aquí de todas las partes de Marbella, para luchar y trabajar para darnos un servicio tan bueno, y además un ambiente irrecarible. Que viva Caritas, que viva todos los que trabajan, y que sigamos teniendo tanta solidaridad en Marbella como lo conocemos. Porque al final, no es solamente hoy con Caritas, cuando es con Concordia, siempre podemos contar. Cuando tenemos la fiesta de San Nicolás, que ya entre un mes, el 5 de diciembre, en Puente Romano, otra vez allá luchemos con esta preciosa fiesta, preciosa, que es la noche de San Nicolás, para los adultos, no es para los niños. Él ha ayudado a muchos más adultos que a los niños. Así que, vengan y disfruten. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, por supuesto, yo estaba aquí en el Margarillo, Andrauer, digo, estoy buscando a Mercedes Canto. ¿Dónde estará? Bueno, pues aquí está, con Caritas, un año más. Y bueno, que está yendo muy bien, Mercedes, acaba de empezar, ¿no? Pues muy bien, este año, como verano, llevamos juguetes, pero sí llevamos seis puestos que nos han dado de encosol. Estamos vendiendo todo, todo. Qué alegría, darle las gracias a todo Marbella, porque todos los muebles, todos los enseres, se están vendiendo en el primer día. O sea que esto es una maravilla. Veniros por aquí, lo poquito que nos queda, venir a comprar lo que es todo para Caritas. Qué cosa más bonita. La verdad es que hay cuadros, muebles, sillas, cama, un poquito de todo, ¿no? De todo, el otolinco, sol, entero. Pero es que se está vendiendo todo. Y es el primer día. Es una maravilla. Nuevo prácticamente, lo estamos viendo. Así que vengo mucha gente. ¿Tú te tienes que venir a ver los otros que hemos visto ahí? Yo también, yo también voy a venir. Gracias, Mercedes. Hay que formar parte de esto, ¿vale, mi vida? Gracias. Marbella, acordaros de que está Caritas aquí. Marbella, acordaros de que está aquí. Marbella, acordaros de que está aquí. Marbella, acordaros de que está aquí.